...a educación de excelencia y a un costo que sea alcanzable por la clase trabajadora. Y que ellos sepan que nosotros reclamos, que los medios están reclamando este derecho a todos los ciudadanos y no a todos los sectores de la clase de puertorriqueño. Gracias. Hoy vemos un paro nacional del movimiento obrero en apoyo masivo a los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, la huelga que ya lleva una veintena de días. ¿Cómo se sienten ustedes ante este apoyo? Un espaldarazo. Esta lucha que nos ha dado, nos reafina la comunicación de la vida. Hasta no hubo frío. Y la cantidad de personas que se han salido a la calle para mostrar su apoyo. Es una lucha que también es de ellos. Es algo bonito y es algo que estamos solos. Y nos reclamamos con gusto. Aparentemente el gobernador Luis Fortuño hizo un llamado para que se retomen las negociaciones entre las partes. Parece que va a haber una retoma de esas negociaciones mañana. ¿Cómo se están preparando ustedes? ¿Con qué ánimos van? Vamos con el mismo ánimo que… Con la atención, con la atención, con la atención. Con la atención, con la atención. Con la atención, con el buen ánimo. número uno, con ese entusiasmo, con ese ánimo, después de todo ese apoyo masivo, estamos como el primer día. De retomar estas negociaciones, ¿prevés que se acabe pronto la huelga? Yo entiendo que sí, yo creo que está bueno ya, yo creo que tenemos que poner realmente de otra parte, tiene que haber un interés genuino que pueda acabar con este conflicto, yo entiendo que sí, por lo menos de parte de nosotros, hay un interés real de que esto acabe y ya, pero que acabe de una buena manera. Gracias.